Media docena de clásicos regiomontanos son los que se han jugado en el gigante de acero y en esta miniserie estaremos recordando momentos claves de cada uno de esos seis partidos. En el clásico regio número 115, Francisco Mesa, el pacho, el colombiano, marcaba uno de los goles más importantes en la historia del derbi regiomontano. Dueñas cobró en corto para Rafael de Souza Carioca, el brasileño mandó un centro para Francisco Mesa y pacho le ganó por alto a la saga rayada, rematando de testa y a la vez haciendo un fructífero el lance de Hugo González. Efectivamente se trata del juego de vuelta de la gran final regiomontana en la que Tigres venció 2 a 1 en el juego de vuelta, 3 a 2 en el global y con esto los de la Autónoma de Nuevo León se levantaban como campeones del fútbol mexicano. Pero recuerde, el clásico es una fiesta. Con imágenes de Ernesto Miranda, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.